Ahora, el cambio en la política es que podamos procesar toda nuestra materia prima. Por eso estamos rehabilitando las seis refinerías. Se compró la refinería de Texas o la parte correspondiente a Shell y reconocer a los directivos empresarios de esta petrolera extranjera que aceptaron vendernos su parte para que esa refinería pertenezca a la nación. Como ustedes saben, se está construyendo una nueva refinería en Dos Bocas y estamos también reiniciando los trabajos de una coquizadora en Tula, que había quedado abandonada. Y con todo esto vamos a lograr la autosuficiencia en producción de combustibles. No vamos a seguir vendiendo petróleo crudo y a seguir comprando combustibles, porque es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Esta es una política nueva. Estamos rescatando la Pemex como estamos rescatando también a la Comisión Federal de Electricidad, con los trabajadores y con los ingenieros electricistas. En cuanto a la extracción de petróleo crudo, pues también cambió la política. Ya no se está invirtiendo una cantidad suficiente, como lo hicieron, de recursos para explorar y extraer petróleo en el norte o en las aguas profundas. ¿Qué consiste el cambio ahora? En destinar la inversión donde está el petróleo, en tierra, en aguas someras, en el sureste. Y estamos explorando, hemos corrido con suerte, hemos encontrado nuevos yacimientos, estamos disminuyendo el costo de extracción, que ya estaba cerca de 15 dólares por barril, ya estamos ahora extrayendo petróleo a costos de cuatro dólares por barril. Y al mismo tiempo haciendo el compromiso de no extraer más de lo que necesitamos para nuestro consumo interno. No vamos, aunque tenemos reservas, a extraer más de dos millones de barriles diarios, mientras estemos en el gobierno, porque tenemos que ser responsables y entregar a las nuevas generaciones la herencia que les corresponde.